derivar esta función entonces acá colocamos la derivada es igual a, para derivar la función seno aquí está la propiedad, esta propiedad se utiliza tal cual cuando solamente es x, en cambio cuando no solamente hay x acá se aplica regla de la cadena, ¿cómo es? primero derivamos acá a la función seno aplicando primero esto que deriva de seno es coseno de x así que hasta ahí, va coseno y ahora el ángulo que es todo esto coseno también y ahora según la regla de la cadena, acá se multiplica por la derivada del que estaba aquí adentro eso es la regla de la cadena, así lo voy a dejar primero indicado, deriva el seno que por propiedad que es coseno y ahora viene la derivada del ángulo esa es la regla de la cadena ahora, primero voy a ir copiando todo esto derivada de coseno, aquí está es menos seno de x acá voy a colocar menos seno de x pero el menos aprovecho y lo coloco por acá de manera que acá solamente va seno de x y acá multiplicación, ¿verdad? y listo este sería el resultado no olvides que acá hay un menos en las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo así que, ¡aprovechalos!